Bueno señores, hay que adelantar porque ya casi casi viene el programa de la encuesta, en breve estaremos ahí. Señores, otro que está bien activo es el candidato presidencial del PLD. Sí, Mr. Abel Martínez está muy activo y estuvo, estuvo buscándosela por la región sur, por la región sur del país. Ahí estuvo Mr. Abel Martínez, estuvo en Baní y en otras demarcaciones. Y allá Abel Martínez se la cantó. ¿Se la cantó a quién? Se la cantó al señor Luis Abinader. Le preguntaron los periodistas a Abel Martínez sobre esto que ha dicho el presidente de la República, Luis Abinader, de que la mano de obra extranjera tiene los días contados en la República Dominicana. Y Abel Martínez le contestó a los periodistas diciéndole que quien tiene sus días contados es Abinader y el PRM. Y todos sabemos que eso conlleva un proceso largo y además que requiere una gran inversión. ¿Qué opinión le merece? Bueno, saludos a todos. Quien tiene los días contados es el PRM y Abinader, porque es el pueblo que va. Además, además viven improvisando. El presidente actual de la República, el PRM que tiene este país en cuatro blogs, lo que vive hablando disparate, improvisando y sobre todo maltratando a la clase de abajo. Por eso en el PLB representamos esa opción, para que en el 2024 este país pueda enderezarse. Da donde tú tengas oportunidades y los pueblos echen para adelante. Que la mujer, la rural, la urbana, la madre soltera, las mujeres de trabajo, este gobierno las ha abandonado. El presidente de la República, que ha representado en el gobierno del PRM el caos que durante tres años ha maltratado los sectores de los ecuarios. Que este gobierno no ha sabido presentar un solo logro para que la juventud dominicana tenga oportunidades. Estos tres años se pueden describir como fracaso de las políticas públicas de Luis Abinader. Se ha ganado un premio. El premio de la llante. El premio del engaño. El premio de las promesas vacías y promesas falsas. Él habla de que la oposición debata con él las políticas públicas. Pues le decimos a usted, presidente, que las políticas públicas que usted ha implementado en educación han constituido el colapso de la misma. Ha dejado caer el desayuno escolar, la formación docente, la tan detendida. No han sabido construir una sola aula para que nuestros estudiantes puedan ir y aprender. Pero también la educación dominicana es la de más baja calidad que en toda la región. Si él llama a eso un triunfo, él es un triunfador. Si él llama a triunfar a que los dominicanos no puedan salir a las calles porque la delincuencia los arropa, entonces, presidente Abinader, revícese. Porque usted está hablando de días contados. Pero el día y los días que tienen contados lo tiene el gobierno del PRM. Y lo tiene usted por mal gobierno. Y por el fracaso de las políticas públicas a favor de la salud, a favor de la juventud, a favor de la mujer, a favor de la educación. Le decimos a ustedes, mujeres, madres solteras. Le decimos a usted, hombres de trabajo, a ustedes, juventud, que aguanten. La verdad que ese eslogan de Abel Martínez, de que aguanten, que falta poco, como que todos los días se torna más interesante cuando estamos aguantando este aumento en la tarifa eléctrica. Ay, Dios mío. Esto se agrande. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en este espacio en política. En breve, muy en breve, no se pierda la encuesta. ¿A quién quiere la gente para presidente? Regresamos en breve con esa encuesta. En otro programa, en otro programa, es que viene la encuesta. Desde las ocho. No se la pierdan. 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 Gracias por ver el video.